Pero revisemos cuáles son los albergues que están habilitados a esta hora a raíz del incendio que está afectando a la quinta región. En Valparaíso se habilitó el polideportivo Tranque Seco, ubicado en calle Tierras Rojas Sin Número. Pero también el Estadio Higgins, ubicado en calle Colo Colo. Y la Escuela Básica Juan José La Torre, ubicada en calle Estadio Sin Número. En la comuna de Viña del Mar fue habilitado esos tres que mencionábamos anteriormente, tienen una capacidad aproximada para 1.500 personas. Y como les mencionábamos, en la comuna de Viña del Mar fue habilitado como albergue el Jardín Infantil Municipal, ubicado antes de la toma Felipe Camiruaga. La toma Felipe Camiruaga es uno de los puntos de preocupación, nos decía el director regional de la UNEMI, justamente está adyacente a la ruta 66, muy preocupante entonces en la entrada de Viña del Mar la situación ahí.